Y esto es lo que le traigo de mi costa para que todo el mundo lo baile y que nadie se quede sentado porque será multado y vámonos todos con el baile costeño. Si yo estoy en el baile, si yo estoy en el baile. Si yo no tengo sentado, ¿tendría que no? pero si voy a ir primero, ya está, ya está. ¡Gadam! No puedo tomar esta batalla si voy a ir, ya está. si voy a ir, ya está. es bien que ir y se sigue si voy a ir, ya está. 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 ¿Qué es lo que pasa con ustedes? ¿Pero de estar cerca de mi? Ya, pero si, si... si, si, si... si, 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 si... si, 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 si.